Y significa que nunca estarás solo, que mientras camines por esta tierra, Él caminará contigo, Él estará contigo. Por eso alábale desde el lugar donde te encuentres, dile que lo amas, dile que tú también quieres caminar por Él, que tú también quieres ir a donde Él vaya, que tú quieres ir a donde Él te llame a ir. Mira, es el mismo que en cada celebración eucarística se da a ti, es el mismo que puedes recibir en cada misa y lo puedes recibir dentro de ti. Él es el pan de vida, extiende tu mano donde quiera que estés, no necesitas tocarlo, Él te toca. Tu mano levantada significa Señor, tú estás aquí. Tu mano levantada donde estés significa Señor, me entrego a ti. Tu mano levantada significa Señor, tócame, toca mi corazón, transforma mi corazón. Tu mano levantada significa, gracias Señor por lo que estás haciendo en mi vida. Tu mano levantada significa Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Como aquel hombre que le gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Le gritaba de lejos porque sabía que lo escuchaba. No estaba cerca, pero Jesús estaba más cerca de lo que él se imaginaba. A la distancia, Jesús sabía quién era, quién le clamaba. Él sabe quién eres tú y desde lo más profundo de tu corazón, si tú le clamas, Él te escucha. Él sabe quién eres, te conoce por tu nombre. Qué maravilloso. Es contemplar al Maestro. Caminar, significa que va caminando contigo. Significa que donde quiera que vayas, sin que tú te des cuenta a veces, Él va caminando contigo. Señor, gracias Jesús, porque tú recorres cada lugar de nuestra vida. Y donde pasas, Señor, bendices a todo aquel que se deja bendecido. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas. Amén. 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 Amén.